Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que no querés por siempre viviendo el momento Que piensas en mi sonrías en este momento En otro lugar, vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que no querés por siempre viviendo el momento Solo quiero ser como él Para querer hacerme un mensaje de manera Pero créeme igual Esta noche cumpliremos Los dólares seguiremos Por la libertad, por toda mi vida Por las cosas que pasamos Yo no quiero nada Porque nadie nos va a servir Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que no querés por siempre viviendo el momento Que piensas en mi sonrías en este momento En otro lugar, vamos a festejar En esta noche cumpliremos Los dólares seguiremos Por la libertad, por toda mi vida Por las cosas que pasamos Por la libertad, porque nadie nos va a servir Porque vemos las cosas desde otro lugar Por la libertad, porque nadie nos va a servir Por las cosas que pasamos Por la libertad, porque nadie nos va a servir Porque nadie nos va a servir Por la libertad, porque nadie nos va a servir Si seguiremos juntos a través del tiempo Pero no queremos descoberte en ningún momento Solo quiero ser como él Poeta no blanca, pero no me gusta perfecto para vos, con mucho que no entiendo no lo soy, venga pero quédeme igual, quédeme igual mi amor, tenemos este mundo entre los dos, la vida y el amor, venga pero quédeme igual, yo no te quiero, te quiero más. Música